¡Hola famigos! ¿Cómo están? Hoy tenemos a Wheeljack de Transformers Air Rise. Y pues vamos a comenzar primero por el arte. El arte está increíble. Me encanta cómo están haciendo los empaques de Air Rise. Y por el otro lado pues tenemos ya la imagen que le da nombre a esta serie. Y en la parte posterior pues tenemos a Wheeljack que se transforma en 18 pasos y su versión en modo automóvil. A primera vista está genial. Está muy muy padre. Me encanta. Me sigue encantando cómo están trayendo de regreso todo el look y el feeling de los G1 en esta nueva trilogía de Transformers. Está muy bien detallado. Vean nada más. Qué padre está. Sigo extrañando el plástico traslúcido que permite que pase la luz y de ese efecto de que se encienden los ojos. Un poquito de wash. Aquí le hubiera ayudado darle un sombreado y resaltar más todas las características y detalles del rostro de Wheeljack. La articulación está bastante bien. O sea, Transformers tienen todas las articulaciones habidas y por haber del mundo. Aquí ya le puse de una vez su arma para que la vean. Tiene varios orificios los personajes donde se los podemos poner en distintas partes del cuerpo. Vean, ahí está ya puesto. Tiene articulación en codos. Tiene la articulación en cintura. Podemos mover la cabeza, girarla. Tiene flexiones en las rodillas. También está muy bien hecho. Su alerón pues se hacen las alas que, bueno, como un tipo alas que vemos en G1. Y pues vamos a la parte más bonita de este video que es ¡Transformar! Y pues primero giramos aquí esta parte del alerón. Le damos la vuelta. Subimos los bracitos. Un giro. Vamos a bajar. Lo que vendría a ser el toldo del auto. Y vamos a guardar. Vamos a rotar. Giramos. Giramos lo que viene a ser el cofre. Este lo vamos a desplazar hacia aquí afuera. Y miren qué padre está este detalle. Cuando lo hacemos seca, subimos y metemos aquí. Y este entretecín. Bajamos esto. Pasamos hacia atrás. Vamos a juntarlos. Aquí tiene unas pestañitas donde entra esta parte de aquí. Vamos a cerrar de aquí. Y listo. Ya tenemos a Wheeljack. He hecho todo un auto de carreras. Vean nada más. Qué padre está. Tiene Cybertron Gone, que es patrocinador. Racing 1984. Y pues la verdad sí está muy padre este toque que le dan ahora de Rally. Tenemos en la parte posterior. Aquí sí me hubiera gustado que le pusieran pintura roja o algo para... O algún tipo de plástico translúcido para simular las calaveras. En este caso. Aquí se ve su escape. Ya este es un detalle ya personal. Pero sí me hubiera gustado que tuvieran llantas de goma. En sí se me hace una pieza muy padre. Me recuerda perfecto a Wheeljack de los ochentas. Pues pónganos en sus comentarios. Juego, amigos. ¿Qué les pareció? Y síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden, están en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Yugo y nos vemos en el próximo video de Transformers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!